Este viernes tiene lugar una reunión extraordinaria en Bruselas que junta en la misma mesa a los ministros de Energía de los 27 países miembros de la Unión Europea. El objetivo de esta intervención es proponer medidas de urgencia ante la crisis del gas que se ha agravado con las fugas que han sucedido esta semana en los Nord Stream 1 y 2. Desde Bruselas se barajan varias líneas de actuación en un paquete de propuestas para poder abordar la subida del precio de la energía. Por un lado se habla del mecanismo de excepción ibérica. El documento publicado por la Comisión explica que una opción sería topar el precio del gas en la generación de electricidad a un nivel que ayuda a rebajar los precios de la luz y conducir a un aumento del consumo del gas. Aseguran que con ello la diferencia entre el precio topado y el precio del mercado lo asumiría el sistema eléctrico dentro de los Estados miembros. La Comisión de 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 la